Quiero que la gente te conozca un poco más, porque tú te hiciste muy famosa en México haciendo telenovelas y un día dijiste, ya no más, que no es una decisión fácil. Claro. Y me gustaría que me explicases, que le explicases a la gente un poco por qué tomaste esta decisión tan drástica. Bueno, no dije nunca más, no dije nunca más. Yo amo infinitamente hacer telenovelas, ahí empecé mi carrera. Cualquier actriz, actor que haya estado en México empezamos ahí. Y es una gran escuela. Y lo agradezco muchísimo. Y eso me dio toda la proyección y muchísima estabilidad también, y muchísimo aprendizaje y la oportunidad de trabajar con grandes personas. Pero es verdad que no tenía como mucha libertad creativa, entonces dije, bueno, quiero explorar mi instrumento como actriz. Y sobre todo, pues eso, renuncié a un contrato de exclusividad. Eso fue lo que hice más bien. No digo que nunca más volveré a hacer una telenovela. Solamente renuncié a un contrato de exclusividad. Y empecé a hacer cine, empecé a hacer castings otra vez. Que eso es algo que es maravilloso para nosotros los actores. ¿Es un casting maravilloso? Es maravilloso. O sea, por favor, estás en el momento... Que te examinen el maravilloso. Por supuesto, estás en el momento... Te tienen que cambiar la medicación. Estoy loca, ¿verdad? Estoy un poco loca. Me parece que solo he hecho un casting en mi vida y lo recuerdo como uno de los momentos más horribles del mundo. Claro, claro. Tú te pones... Es como cuando le dices al niño, da la voltereta, nene. Y entonces tú tienes que hacer algo delante de unas personas que te están mirando así... Y luego te dicen, ya te llamaremos. ¿Y eso te gusta? Es que es muy divertido. Es como una oportunidad de ir a jugar algo que tú no eres por media hora, ¿no? Ya, ya. ¡Ostras! ¡Ostras!